Mano, no salimos de una y nos metemos en otro caos. Michael Morales Torres para Lucha Libre Online. Con una noticia de última hora, de último minuto, acaban de anunciarlo, acaba de ocurrir. The Boss, Sasha Banks, está seriamente lesionada. Asimismo, la WWE confirma que The Boss, Sasha Banks, sufrió una lesión bastante seria en su pie y va a estar fuera de acción, fuera de los cuadriláteros mínimo de 6 a 8 semanas adicionales al tiempo que ya ha estado fuera. Sasha se lesionó el pie, un golpe en uno de los huesos que tiene allí. Horrible, horrible, horrible situación, Mano, ¿verdad? Yo espero que pueda recuperarse pronto. 6 a 8 semanas se van a las millas, pero 6 a 8 semanas cuando tienes un Royal Rumble de 30 mujeres y no tienes féminas, como que es un poquito riesgoso. De momento no tienes a Sasha Banks en la cartelera y es para un poquito complicado, no la vas a tener también posiblemente en la cartelera en el evento premium de febrero. Así que vamos a ver, entiendo que ya para marzo puede que esté por allí. Esperemos que no se complique la cosa y que podamos tener a The Boss, Sasha Banks, pronto en los cuadriláteros, pero sobre todo saludable, que es lo más que nos importa. 6 a 8 semanas fuera, The Boss, Sasha Banks. Déjenme saber su opinión en la sesión de comentarios. Siempre he echado la mente de Reconstruction por las camisas RCWNation.com Y este fue Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, la marca número 1 de Pro Wrestling y Combat Sports en español.